En este nuevo video generaremos una red PAN, es decir, una red de área personal, para lo cual conectaremos dos equipos, computadores, por medio de un cable cruzado. Un cable, un cable cruzado. Y comprobaremos su conectividad de la tarjeta FASE Ethernet a la tarjeta FASE Ethernet. Como nos damos cuenta, ya están en color verde, es decir, ya están conectados. Para que los dos equipos se conecten y hagan parte de la misma red, debemos generarle una dirección IP. Doy doble clic sobre el equipo, pestaña de desktop, IP configuración y digito una dirección 192.168.10.10. En el otro equipo, hago exactamente lo mismo. Le coloco una dirección. Lo único que le voy a cambiar es, en vez de ponerle punto de día, le voy a colocar punto 11 y la máscara de red. Como es una red PAN, no requiere un gateway, porque no va a salir de la red local. Comprobemos ahora, por medio de un paquete, si pasa la información. Si hacemos envidia el paquete, me dice, suces full, significa que el paquete está pasando. Si quiero ver qué configuración tiene el dispositivo, le doy clic en lupa, le doy clic sobre el equipo, le digo ver estatus y me va a mostrar la dirección de 192.168.10.10. Voy a generar ahora un PAN, para comprobar conectividad. En el command PRON, selecciono el command PRON, le digo PAN 192.168.10.10. Y vemos que efectivamente pasa. Voy a generar ahora a la dirección 11. Y vemos que también hay respuesta. Significa que ya hay conectividad entre los dos equipos. Ahora bien, si lo que quiero es generar una red LAN, la red LAN ya requiere de un dispositivo intermediario. Ese dispositivo intermediario puede ser un SWISS. Vamos a utilizar un SWISS y vamos a hacer ahora nuestra nueva red de área local. A diferencia de una red LAN, donde yo solo puedo conectar dos equipos y están punto a punto, un SWISS permite conectar varios equipos. Voy a conectar cuatro equipos. Dos, cuatro. Como es tecnología FASE Ethernet, voy a conectar cada uno de ellos por medio del canal FASE Ethernet. A la FASE Ethernet 1. A la FASE Ethernet 2. A la FASE Ethernet 3. Y a la FASE Ethernet 4. Nos toca hacer exactamente lo mismo. Coloquemos las direcciones IP. Voy a generar las direcciones IP entonces. Le voy a decir que mi red va a ser la 15. Como dirección al equipo de esto, IP address 16. Le colocamos la máscara. La dirección 17. Para el siguiente equipo, con su respectiva máscara. Y la dirección 18. Ya una vez configurados los equipos, podemos hacer o comprobar la conectividad entre ellos. ¿Cómo lo puedo hacer? Primero, enviando un paquete cerrado. De este equipo a este equipo, el paquete pasa. De este equipo a este equipo, el paquete pasa. De este equipo a este equipo, el paquete pasa. De igual forma, podría hacer yo un envío de paquetes de este a los demás por medio de un PIN. Generémoslo. Digo, PIN 192.168.10.15. Y evidentemente el paquete pasa. Hagamos lo mismo con la dirección 16. Hagámosle PIN. El paquete pasa. A la dirección 17. Y hemos comprobado que la conectividad se da en cada uno de ellos. Entonces, tengamos en cuenta la gran diferencia entre una red PAN, que es donde están conectados dos equipos, punto a punto, y una red LAN, es que puedo conectar varios dispositivos simultáneamente. Aquí, los cuatro PCs tendrán conectividad. Mientras que una red PAN va a ser punto a punto. Y la red LAN requiere, obligatoriamente, un dispositivo intermediario. Para nuestro caso, un Swiss. Señores, muchos éxitos.